Música Mi nombre es Marlene Choque Aldana, socióloga ingresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés. La investigación que presentamos se titula Los Rostros de la Violencia de Género, Feminicidios, Sus Situaciones, Procesos en los Municipios de La Paz y El Alto en el periodo 2010-2018. Los objetivos que se plantea la presente investigación fue básicamente caracterizar y categorizar los feminicidios en los municipios de La Paz y El Alto, estableciendo los patrones de las situaciones de violencia para identificar los perfiles de las víctimas y victimarios, los factores de riesgo y las visiones de violencia que están en los sujetos involucrados, familias, victimarios, funcionarios de la policía, jueces e incluso medios de comunicación. Un segundo objetivo fue identificar los vínculos de ocurrencia de los feminicidios a partir de los cambios que se vive en la sociedad, donde hay mayor presencia de mujeres en el ámbito laboral, económico, político e incluso educativo. Y un tercer elemento ha sido determinar las consecuencias personales, familiares y societales que tiene el feminicidio en nuestra sociedad. Para esto se ha diseñado una estrategia mixta con abordaje cuantitativo y cualitativo. Entre los principales hallazgos de esta investigación podemos mencionar que hemos podido identificar que el feminicidio es un hecho complejo, diverso, no es un hecho fortuito ni producto solamente de los celos ni de la borrachera y del consumo de alcohol o drogas, sino que se trata de un proceso complejo, un proceso acumulativo, donde las mujeres viven violencia sistemática por años y décadas. Básicamente lo que hemos encontrado en la investigación es que se observan tres desplazamientos en estos círculos de violencia. El primero es el escalamiento y combinación de tipos de violencia, donde vemos que generalmente la violencia empieza con gritos, con insultos, con tratamiento despectivo y que eso se llama violencia psicológica, que luego está acompañada por violencia física, que tiene que ver con golpes, empujones, donde se usa el cuerpo físico y también objetos para agredir a las mujeres. Y en el caso boliviano, muchos casos de feminicidio también han estado vinculados con violencia sexual, ya sea de la pareja o, como se ha visto en los últimos años, por grupos de jóvenes, sobre todo adolescentes. Un segundo elemento es el desplazamiento del cambio discursivo, es decir, sucede la violencia y el agresor expresa una suerte de arrepentimiento, pide disculpas, pide perdón y establece la promesa de que no lo va a volver a hacer. El tema es que esto se vuelve recurrente, el agresor no cumple esta promesa discursiva y eso le va generando una suerte de quitarle el sentimiento de culpa, mientras que en la mujer es donde se va cargando la culpa y la vergüenza. Un tercer desplazamiento es la pérdida de autonomía, que básicamente atenta con bajar la autonomía de la autoestima de las mujeres. La mujer, cuando va sufriendo violencia sistemática y cotidiana, empieza a sentir vergüenza, siente culpa, oculta el hecho, oculta los moretones y esto la va aislando de sus redes sociales y de sus lazos sociales, que son los que podrían brindarle ayuda para salir de esta situación de violencia y romper el círculo de la violencia. Entonces, básicamente esos son los tres desplazamientos que vemos que llevan en este proceso de reproducción continua y escalamiento de la violencia. En términos de las repercusiones que ha tenido la investigación, podríamos decir que ya son amplias. Una de las primeras es que hemos logrado financiamiento internacional para publicar el libro al cual ustedes ya pueden acceder y que ha sido difundido a los principales actores y la sociedad que trabaja con la temática. Y un segundo elemento es que la investigación no ha quedado solo en el ámbito del informe y encerrada en un nivel académico, sino que ha tenido una serie de talleres de socialización que se han realizado tanto en el año 2020 y 2021 con distintos grupos a nivel nacional. Hemos socializado con talleres, con grupos de mujeres de las organizaciones sociales de base. Hemos presentado una investigación también a la Asamblea Legislativa, a grupos de la cooperación internacional y también a operadores de justicia donde han participado jueces y las instancias que trabajan atendiendo la temática de la violencia. Entonces, el libro ya está, está colgado también en el IDIS y pueden acceder al conocimiento.